El Consejo Nacional de Vialidad continúa realizando labores en la Ruta Nacional número 326 en el tramo comprendido entre La Hermosa y Cajón en Pérez Celedón. Los trabajos que continúan en forma integral son la colocación de materiales granulares base y subbase, así como un sello con emulsión asfáltica y perfilado sobre la vía. Estas acciones son necesarias para continuar con estas mejoras en carretera. El CONAVI gestiona una orden de modificación para lograr dar continuidad a los trabajos y así brindar transitabilidad y confort a las comunidades de la zona. Se ha realizado un ajuste a nivel técnico de la ruta con material de base y subbase, así como de perfilado en las zonas donde se requiere para obtener una disminución en la erosión de la vía. Para lograr dar continuidad a esos trabajos fue necesario realizar una adenda al contrato existente para la ejecución de las mejoras sobre la vía. Esta ya fue enviada a la Contraloría General de la República para su valoración o debida aprobación. En caso de obtener un resultado positivo, las mejoras sobre la vía ascenderían a 200 millones de colones, inversión necesaria para continuar con obras en concreto, emulsión y sello asfáltico, procesos que mejorarán la transitabilidad de la ruta. En esta ruta de las 3 es contemplada por la Gerencia de Conservación de Vías, por lo que esperan cumplir y brindar a la comunidad un adecuado tránsito.